Música Yo pido a las organizaciones Yo quería topar un tema muy importante Cómo sobreviven los comerciantes aquí en Guaquillas Yo creo que hubiera hecho la vida de un gay La mayoría son adolescentes de las que están embarazadas aquí en Guaquillas Creo que al menos hacer estos cortometrajes hace que nosotros como jóvenes podamos expresarnos y decir lo que en realidad nosotros pensamos porque los jóvenes ahorita no tenemos muchos espacios en donde decir lo que pensamos El tema principal del documental es primero hacer connotar a la sociedad de lo que se vive en las periferias de la ciudad Segundo, la conciencia de los jóvenes y tercero, el que hacer porque de nada sirve que hagamos un documental y que dejemos como un proyecto simplemente visual y no pasar a un proyecto donde cada uno ponga su mano Me gustaría pasar a no solo ser un espectador sino ver lo que que las demás personas vean lo que yo veo y entiendan lo que yo entiendo para que ellos generen un propio criterio Creo que con la experiencia que estamos ahora en el taller si me atrevería nuevamente a grabar si me atrevería a seguir filmando si me atrevería a seguir contando historias a la gente porque este es un mundo complicado pero maravilloso no solo no solo no solo